Hola, saludos nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia más en relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, esta tiene que ver con la escudería francesa Renault, porque Renault ya abre las puertas a los fichajes del alemán Sebastian Vettel y el finlandés Valtteri Bottas y bueno, Cyril Abitevu, quien es el jefe de la escuadra gala, aclara que el español Fernando Alonso no es el piloto que están buscando y bueno, ahora sin más que decir, vamos a hablar de aquello, bueno, desde que Daniel Richardo anunció su fichaje por la escudería McLaren Racing para 2021 el próximo año el conjunto galo-Renault se ha mostrado bien tranquilo ante la obligación de escoger un sustituto para el piloto asturiano de cara a la temporada siguiente aunque en sus últimas declaraciones el mismísimo Cyril Abitevu ha dejado caer alguna que otra pista bueno, en una entrevista para el diario francés llamado El Kip el director del equipo francés habló sobre el futuro de su escudería y no pudo evitar uno de los temas que más interesan a sus fans bueno, el francés descartó el posible fichaje del español Fernando Alonso contradiciendo su palabra que hace una semana y reconoció que algunos pilotos de la parrilla actual tienen posibilidades reales bueno, y cuando Abitevu reconoció una pregunta directa sobre Fernando Alonso su respuesta fue bien contundente y esto fue lo que dijo no, no es el piloto que estamos buscando no obstante, el de Renault nos dijo que no a la posibilidad de fichar al actual piloto de Mercedes el finlandés Valtteri Bottas y bueno, esto es lo que él dice este es un piloto que ha puesto a Hamilton en dificultades todavía tiene mucho que dar y quiere demostrarlo bueno, por último ha hablado sobre el piloto que provocó el movimiento de Richardo hacia McLaren y bueno, y el mismísimo Cyril Abitevu reconoció que podrían estar interesados en contratar al alemán Sebastián Fettel que actualmente milita en Ferrari y esto fue lo que dijo no entro en consideraciones económicas aunque nuestra prioridad es invertir en el equipo Fettel es un conductor libre y si está motivado para continuar compitiendo entonces puede ser de nuestro interés bueno bueno, y Renault tampoco cierra la puerta a la academia bueno, hablando sobre todas sus posibilidades el director del equipo Galo confirmó que también están echando un ojo a su cartera y bueno y esto es lo que dice también tenemos la opción de nuestra academia con pilotos jóvenes en los que realmente creemos pero no sabremos nada más hasta diciembre cuando finalice la Fórmula 2 bueno, y otra cosa para finalizar Abitevu también ha reconocido que lo que necesitan ahora mismo es otra clase de pilotos y bueno, esto también fue lo que dijo el equipo necesita un piloto experimentado que pueda llevar a cabo el proyecto con una buena dosis de motivación no queremos ser los últimos en el mercado de conductores queremos encontrar a alguien que esté listo para comprometerse con nosotros y con esto me despido adiós, camifera, chao gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video